con color en la primera pero ya ya le apoyaron también el lanzamiento a Chuy Calvillo y aquí le están encontrando las pelotas señores para atrás para atrás y esta pelota está del otro lado de la cerca señores tumbó el alambre tumbó la malla ese batazo de Juan Esparza el chimuelo y son tres la diferencia ya con este cuadrangular de Juan Esparza así es que tremendo chukiti le pegaron a esa pelota le quedó coloradita la mano nada más a Juan vamos a decir enseña la mano saluda a ver si se mira que colorea pero así como le pegó estoy seguro que le quedó coloradita la mano después del contacto que tuvo ante esa esférica que se le quedó a Chuy Calvillo pero si en el mero centro del plato es el lanzamiento me trajiste café ahí pasábamos nomás cuando nos íbamos a la aventura de mojados por ahí pasábamos con esa aventura del viaje desde Guadalajara hasta el Pacífico por el Pacífico hasta Tijuana chukiti señores nuevamente nuevamente el chimuelo es el chimuelo así es que dos cuadrangulares para Juan Esparza este por suerte para los orioles de las tinajas solitario pero a esa pelota le pegó en serio en la nariz tú quiti a eso sí le dieron en la cara en el queso diría quién es el que dice en el queso Misael eres no pero le pegaron bastante bonito